¡Anda! ¡Es para ti! Te noto distinta conmigo Llegas a la cama y sin beso Te acuestas a leer el diario Mientras yo aguardo en silencio Se apagan las luces y somos preludios Que le rinden culto al orgullo Ayer me abrazabas, me dabas tu fuego Ardían mis ganas tu cuerpo Ya sé que ya estuvo contigo Tal vez sin conquistas estar tú Tal vez sucumbiste en su cama Tal vez sea un amante perfecto Se apagan las luces y somos los ogros Yo pensando en ti o en el otro Que como la hiedra se enreda en tus ramas Comprendo por qué no me amas Vete con ese si lo consideras De mí no esperes una noche más Yo te ofrecí esclavar tus montañas Hoy tú me engañas con impunidad Vete con ese si crees que es mejor Explota en su mina el metal del amor Si es que él te da lo que nunca te di Vete con ese si te hace feliz Vete con ese si largo de aquí Hoy no sé que duele más El que no estés a mi lado O tanto amor traicionado Vete con ese si te hace feliz Vete con ese y largo de aquí Y si te da lo que nunca te di Vete con ese y fuera de aquí Ay La gente es mala y comenta Ama Escucha mi lamento mami Vete con ese si te hace feliz Vete con ese y largo de aquí Vete Era mejor que no pijas No mentes más ni sufrir Vete con ese si te hace feliz Vete con ese y largo de aquí Y si te da lo que nunca te di Vete con ese y fuera de aquí En la vida revancha Y tú lo sabes ¡Ruca! Y yo sé que te ha dado Lo que a mí me sobra Vete con ese si te hace feliz Vete con ese y largo de aquí Hoy no sé que duele más Y que no estés a mi lado O tanto amor traicionado Vete con ese si te hace feliz Vete con ese y largo de aquí Vete Será mejor que no pijas No mentes más ni sufrir Ya me levanto Ya me levanto